El día de hoy vamos a jugar un juego de una tienda comercial Vamos a hacer un unboxing bro Unos vasitos Un ladito de repos Un otro ladito Y fichas ¿Tú como te llamas? Matías Emiliano Dario Oh my god ¿Son tableros? Ya entendimos más o menos O sea, digamos, está aquí el inicio, cada quien agarre una ficha Yo tengo la garra Y la roja Y la naranja Entonces, acá tenemos el reto Son deliciosos por acá Depende con este dado En el que te toque, pues vamos a ir avanzando Un sopano, digamos, si aquí te toca reto, agarras un reto Y ya sabes lo que tengas que hacer Y acá al fondo, pues agarras un shot Y pues te lo tomas Es fácil, es sencillo ¿Entendieron? Obvio Sí, 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 sí Pues bueno, ¿empezamos? Sí Va 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 Bueno, ¿quién empieza? Chichampu, ¿en qué disparejo? Es el primero que empieza, ¿va? Una, dos, tres Dispare Chichampu 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 Tú, tú, tú ¿Quién? Tire Dos Retos Quiero un vaso completo de agua ¿El vaso completo? Ahí está, el vasito completo Fondo, 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 fondo ¡Va, yo, yo! Eso Rasa cumplido, rasa cumplido ¿Quién va? Yo opino que vaya él, yo opino que vaya él Sí, a él Vale, dale Vale Vale Tres Dado reto Esto es más difícil, ¿eh? Porque aquí te pido dos shots Tres Tres shots Depende de lo que toque Toma ¡No toma! ¡No es cierto, bro! Vas Mati, segundo Otra vez, dado reto Dale, 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 bro ¡Sí! ¡Y el camarita comience! ¿Qué? El de la izquierda ¡Ah! Vamos ¡A ver, a ver, a ver, no vea, no vea ¡No vea! ¡Ah! ¡Sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Ahí está, ya, ya! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Una! 1, 2, 3 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿A quién sabía? ¡Está bueno! ¿Qué es? La mato con... ¡No! ¡Eso es el castigo! ¡No! ¡Era suya! ¿Soya? ¡Era suya! ¡No! 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 Todavía, verdad, todavía Ahora sigue Matías Fake ¿Qué? ¿Lo otro? ¿Qué? ¿Vas? Dame ¿A what? Matías alias el fake Dale ¡Avienta! 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 ¡Uy, te voy a irse! ¡Seis! 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¡Mix! Tienes que sacar una tarjeta Si no lo cumples es mix ¡Ah, no! ¿Eh? Es mix ¿Tú quedas en un mix yo? Sí, no, nosotros Tú te quedas aquí ¡Aaah! ¡Loco, vamos! ¡Cápatan los ojos! ¡A ver, claro! Échale, échale, échale ¡Echale, échale, échale! ¡Eh! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! Esto está súper ultra mega caliente ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Me voy a hacer! ¡No! 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 Y una última cosa ¡Una última cosa! ¡Ahí está bien! O sea Eso trae un tiburón, bro ¡Ay, gente! Voy a vomitar ¡Qué rico! ¡Tábalo, sí! ¡Tábalo! ¡Ah! ¡Muchatelo tomando! ¡Una! ¡Amigo! ¡Dos! Tres, ya Si no, te ponemos algo peor Oh, que asco Si, reto cumplido Pero Vomita un poquito Bueno, en lo que Matías se recupera Sigo yo, sigo yo Ahí va, eh Vamos Dos Ay, me tocó reto Dice, haz cinco sentadillas Ay, qué fácil Estoy tremendo, soy muy loco Listo, ya lo terminé Vas, dale Número dos Mix, mix Ah, no Reto Reto Dice Canta una canción con la palabra Ay, qué ¿Cómo dice? Bueno, a ver, a ver Yo te quiero mucho La palabra, ¿cuál es? Darby Cinco segundos Estás fácil Tres Tres ¿Qué? Shot, 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 shot Ya lo tocó Ya lo tocó Ya lo tocó A ver, préstamelo Péstalo, préstalo ¿Qué hiciste, brú? ¿Qué hiciste, brú? Buélelo, buélelo Esto es el vómito de Matías Buélelo, buélelo, buélelo Cinco, cuatro, tres, dos, uno Siempre me estuve ¡Qué asco! Es que vean Siempre traigo buen contenido para ustedes Esto es increíble, brú Ay, ajá Dos Cinco ¿Qué, qué cuál es? Dice Canta una canción con la palabra no Cinco, si no, shot Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Cesco! Dale, dale, rebaño ¡Qué lo visto! A ver, huélalo, alguien No, Valentina ¿Quién es Valentina? Mañana el sistema digestivo no va a estar bien Esto es... ¡En la boca! Ya lo tienes que... ¡Todo, todo! Valentina ¡Todo, tía, si quieres! ¡Sigue Mati! ¡Sigue Mati! ¿Ese movimiento son de los aprendiste? Dos Dos Uno, dos Otra vez Baila una canción de... De... ¡Duna! ¡Ah! ¡Pero! Vamos de inocencia Vamos sus errores Soy su primer novio Soy su primer amador ¡Ah! Voy yo Y ya Y lo aviento y ya es el último Tres Uno Dos Tres ¡Uno! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡No, no, no! ¡No lo agarres! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ya lo agarró! ¡Ya lo agarré! ¡Ya lo agarré! ¡Yo no sé que no! ¡No, no! Lo va a tirar! ¡Apretalo bien! ¡Apretalo bien! ¡Denla vueltas encima! Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Esto es un guabulo, no es de sangre Todo es héroe Creo que es Clamato con Así No es Manu Es cuando Creo que no me fue tan mal Porque ustedes tardan mucho en pasárselo Mis culpas Gente, antes que acabe el video Que ya falta muy poquito Antes de que se acabe, si ya tienen alguna parte del video Denle like Paulo, ¿Ya acabaste la publicidad? Hijo de... Y vamos a el shampoo En gris parejo se toman los dos que quedan Como estábamos Tú eres el primero Quedo Cinco Cinco ¡Vas Mati! Dale ¡Uno! ¡Vas! ¡Vas Mati, vas! ¡Uno! El único que podía pensar en este momento Eran mis padres En mi abogado En la señora de la tienda que me regaló unas papas Y en el del Andrés Messi Cuchitini Y este, mi hijito Eres grande Tú puedes sacar a volar ese dado Y te sale más de dos Seguro ¡Vamos! 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 Muchas gracias por ver este video Estuvo super increíble Vamos a cerrar con el final Más pro que van a ver En todos los videos de YouTube Entonces a darle Salud, salud, salud No lo pueden escupir Tómeselo todo No, escupirlo No puede escupirlo Tú siempre